Que tal amigos como estas, yo soy Luis Bandido, la voz de Red Rifen, un francista amigo en una fascinación y de muchos, muchos y más a lo largo de esta pandemia tengo un poquitito el escrititorio, a ver De la buena música, mintonaz G En este ritmo de mi tierra, tierra de amor Este es el ritmo de mi tierra, tierra de amor Golpe alegre de mi cumbia, golpe alegre de mi cumbia Desenterrando las colitas tropicales de la abuela Desenterrando las colitas tropicales de la abuela A la luz de la seperma, deformo una rueda y suena mi tambor DJ Joya de la Costa, Nancy Cruz Con sabor a Colombia Berraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas, rarquiler Berraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto, ocultas, rarquiler El dios berraco de la cumbia El dios berraco de la cumbia El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Cierra de amor Este es el ritmo de mi tierra Cierra de amor Golpe alegre de mi cumbia 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 Ya levitaba bailando Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Cruz Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Cruz Las joyas debajo del colchón Las joyas debajo del colchón Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Cien por ciento Nancy Plus Cien por ciento Nancy Plus De corazón Gracias por tu preferencia No te lo puedes perder Sonido Nancy